Se que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como que sea, me ganan los instintos de mi mal Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Se que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí Lave mis labios con agua y jabón, y mil besos le di No, yo no soy fiel como que sea, me ganan los instintos de mi mal Me vence la hermosura placentera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama ¡Ay, mucha adora! Sé que debiera confesárselo, y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar No, yo no soy fiel como que sea, me ganan los instintos de mi mal Me vence la hermosura placentera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que sea, me ganan los instintos de mi mal No, 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 yo no soy fiel como que sea, me ganan los instintos de mi mal Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón, mi corazón que la ama Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón ¿Quieres atendiendo allá? Sí Si Tiene esta calle lisa Tiene este panorama, Bígui, bajo el vidrio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!